El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, en conferencia de prensa realizó algunas precisiones sobre el ataque a balazos que sufrieron las instalaciones de Canal 10 la tarde de este martes, donde un trabajador resultó lesionado y aclaró que se trató de un hecho fortuito, ya que no se puede asegurar que se haya tratado de un ataque directo por las actividades profesionales del medio de comunicación. Sin embargo, dejó en claro que esa es una línea de investigación. El fiscal dijo que fueron dos sujetos quienes dispararon contra las instalaciones y una de las ojivas que traspasó los vidrios del edificio rebotó y lesionó al empleado administrativo de 40 años, pero insistió en que no fue un balazo, sino fue una herida superficial que no pone en peligro la vida de la víctima. Mencionó que la policía estatal logró ubicar a los sospechosos, pero no lograron capturarlos, mientras que a unos 200 metros del lugar se encontró un arma de fuego tipo revólver, que ya es analizada. Finalmente mencionó que se están haciendo las indagatorias correspondientes para dar prontas respuestas sobre este ataque.